Javiera Díaz de Valdés está aquí en persona, está por Zoom, ¿dónde la tenemos? Javiera Díaz de Valdés, la actriz más importante de este país, está con nosotros. ¿Cómo estás Javiera? Qué gusto verte. Hola, ¿y tú? Bien, bien. Has recibido muy buenas críticas, ¿no? Nos cuentas qué es esta película. No te voy a preguntar, pero espérate, ¿cómo está la Rosa, que no la veo hace tanto tiempo? ¿Estás con ella ahí o no? No, está en Santiago, ella con su papi. ¡No! Oye, no, ya. Qué buena, mándale muchos saludos. Hablemos de la película, que es lo que nos convoca. ¿Qué onda esta película? ¿Qué es lo que es? Para que nos cuentes. La película El Vacío es una película que hicimos el 21, con la protagonista Pancho Reyes y yo, y además está Benjamín Gallo, Emilia Roguera y Aida Caballero, que son, pero somos muy poquitos. Es una película que hicimos, es un drama amoroso de este hombre cineasta que tuvo un gran éxito en la vida cuando él era muy joven y luego no ha sabido repuntar. Y conoce a esta mujer, 25 años menor, y se enamora perdidamente e intentan tener una especie como de familia, relación, en la que a pesar de la química y de la onda que tienen ellos dos, como que van chocando por distintas razones. Es una película que hicimos con muy poquito presupuesto, éramos un equipo muy pequeño, una película muy íntima y nada, han salido muy buenas críticas. Se estrenó ayer 8. Mira, mira qué bueno. Oye, Gref Merino, para que le contemos a estos jóvenes, se hizo muy famoso con Johnny 100 pesos y después tiene otras películas hasta llegar a esta, pero ¿no filmaba hace tiempo o...? No filmaba hace tiempo, yo creo que hizo Johnny 100 pesos 2 hace 6 años. Ah, era la secuela, claro. Oye, pero mira, yo la veo, a mí que me gusta Javier, la veo una belleza la película. Y cuando uno grababa con poca gente, filmar en pandemia tenía unas condiciones especiales. ¿Qué tal fue comparado con otro de tus éxitos? ¿Para qué decir sexo con amor? ¿Dónde es tu hit? Oye, es muy distinto. Nada, aquí éramos 8 personas en total, o sea, no había maquillaje, éramos un equipo muy, muy, muy reducido, por temas de presupuesto también. Y la verdad es que, bueno, Gustavo no solamente dirige, la escribe, hace la producción, y ahí aperramos entre todos, como el cine guerrilla se llama. Ay, mira qué amor esa foto antigua. Mira, el sexo con amor, aquí el equipo para recordar, tú sabes, la televisión, siempre recordar. No van a poner la escena a la lavadura como todo, no, por favor. Oye, ¿y hay algo vivencial en esta historia, hija adolescente y esas cosas? Sí, hay hartas similitudes, una, la similitud de Gustavo con el personaje principal, y yo, bueno, claro, tengo a mi hija adolescente con unos fracasos anteriores, ella, el personaje, anteriores que no le ha resultado, y nada, y está buscando en este hombre una especie como de hombre contenedor, que la, que la, que la ayude en el fondo con esto, con esta difícil misión de ser familia y de ser madre de un adolescente. Oye, Pancho Reyes, perdón, esto lo filmaron antes de Baltasar, porque ahí con Baltasar tiene, o después, ¿no? ¿Qué tal es trabajar con Pancho Reyes? Antes de Baltasar, es genial trabajar con Pancho Reyes, para mí fue una súper experiencia, imagínate, no habíamos trabajado nunca juntos, nos conocíamos muy poco, y teníamos que lograr bastante intimidad entre los dos, o sea, una pareja como que se conoce bastante, y que tiene toda una relación, y mirarse mucho, hay escenas íntimas también, y él logra como dar harta confianza, es un compañero bien generoso, y además tiene cualquier cantidad de oficio y trayectoria, pues, entonces, nada, es un placer trabajar con él, la verdad. Mira qué bueno. Oye, Javi, la pregunta que se hace aquí, todo Chile y el equipo, ¿te contestó a quién al Twitter o no? ¿Por qué no contestaba? ¿Contestará? ¿Qué es? Pablo no contestaba, ¿te habría que mandarle títulos para que contestara? No sea Pablito, ¿no? Sí, pues lo conozco Nunca contesta, pero yo creí que era conmigo Nada más que no me contestaba No, es capaz de no contestar Nunca el WhatsApp Pero en el Twitter Lo veo bien activo Entonces parece que había que escribirle por ahí Ya, pero ¿eso está solucionado? o te llamó la atención, te dijo no me expongas Javier, pero tiene buena relación usted, o podemos tirar un titular que hay un conflicto que sirve para el rating no, estaba espabilándolo nada más fue un buen charchazo oye perdón no ocurrió nada, no hubo repercusión por haber mandado esa noticia, contesta el teléfono no, no pasa nada ay, justo falló internet oye, Pablo veo que Pablo es el que paga el internet porque se cortó justo, te congelaste me está llegando con delay claro que no paga el internet acá ahí está el titular Pablo Maquera no paga el internet de la casa oye, Javiera, felicitaciones me parece extraordinario aunque esto es un noticiario pero me encanta hablar de cine y para ir cerrando y la rosa me dicen que está una estrella que está haciendo cosas también en redes sociales en comerciales en algo está filmando fuera de Chile hizo una película para México, sí mira, o sea ya se le perdón, ¿qué edad tiene la rosa? tiene 14, 3, 15 ya, entonces ¿va a estudiar teatro? ¿va a seguir los pasos de la mamá? sí, yo creo eso pretendo oye, no la estás obligando tú no, no, no como los papás de Cristela que se ha cantado no, 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 no la estoy guardando ahí está menos mal que no te salió poeta porque si no para allá con dos poetas en la familia hasta ahí nos vamos oye vendimiento Libra que vendemos vendo skin care mi marca que se llama la vendo en distintos puntos de venta y en la página web que es www.serlibra.com serlibra y ahí tengo mis productos y estoy súper dedicada a eso mire, perdón ¿qué es lo que es? ¿sinker? ¿qué es lo que es? perdón, la ignorancia ¿qué es lo que es? tinker cuidado de la piel ah, ya yo creí que era un me asusté creí que tengo un proyecto que es Tinder estoy juntando gente no, no, no eres que eso sea de Tinder no ya ya, Javiera muchas gracias por el contacto felicitaciones por la película la vamos a ver y la comentamos excelente saludos a la familia mil gracias visita chao